¡Gloria a Dios y a su nombre! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios y a su nombre! ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando su familia Uno dice De una nave Otra vez Desejo A lo lejos Alegria 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 Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Alegria 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 Es la gran Tribunación Dios A su nombre Santo Amén 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 Un sollozón, mucha gente está ganada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado en el mundo? Una pobre, un baritaco, una barata Un esposo va buscando su familia. Y ya uno dice que una nave mucha gente se llevó, pero escuche. ¡Aleluya! 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 ¡Cristo vino! ¡Cristo vino! ¡Cristo fue lo señor! El Señor, no hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribuna. El Señor, no hay remedio, no hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribuna. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio. No hay sanidad, es la gran tribuna. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay remedio, no hay sanidad, es la gran tribuna. No hay remedio, no hay remedio, no hay remedio. Pero la gran Trevolación ¡A su nombre! ¡Gloré a Dios cuando anhela la venida del Señor! ¡Y a su nombre! ¡Cristo vive! ¡Santo en su nombre, Señor! ¡Gloré a Dios! ¡Amén! ¡Cristo viene! ¡Y de que viene! ¡Que nos vamos! ¡Gloré a Dios! ¡Amén! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Gloré a Dios!